Hacia el oriente se han ido moviendo los malls chinos, lo que no significa que se estén volviendo a China, el gigante de oriente. Aquí hablamos del sector oriente de la capital. El producto es chino, pero igual buena calidad, no es como la típica así de May. Se nota que está como bien elegido el producto. Por acá. Este pasillo justo es de accesorios. Mira, por ejemplo, este es para moler ajo. ¿Ves? Mira, por ejemplo, este producto es para sacar la yemita del huevo. ¿Para sacar la yema? Sí, así. En muchos casos responden al concepto del retail tradicional o tiendas de departamentos. Y la verdad, moverse acá fue una apuesta. Por la ubicación también nos ha ido bien y hemos tenido muy buena recepción por parte de la gente. Hasta el famoso distrito 11, el de las Condes, Lobar Nechea y Vitacura, ha llegado el comercio chino. Ahí está la reina también, donde nos encontramos esta tienda. Yo soy de la reina, pero la se caña. No, no, se agradece. Mire. Ampliando el rango de comunas, La Reina y Providencia tienen dos de estas tiendas. Vitacura 1 y Las Condes 5, mismo número que en Ñuñoa, donde este basurero nos sorprende en una de ellas. O sea, tú le pasas la mano y ahí dice, empieza a contar el tiempo y se cierra solo. Lo rápido tiene que botar sus cosas por el que se cierra. Con esas curiosidades, hoy son nuevos públicos los que busca el comercio chino. Generalmente, los malls chinos se venden de todo tipo de producto, de todas las calidades. Entonces, nosotros queríamos ofrecer lo mejor. La inseguridad, dicen, también es parte de la ecuación que los ha hecho buscar otros horizontes. Evaluamos la seguridad, evaluamos el flujo de público, pero son varias, no son solamente una. Si tú me dices solo por seguridad, es una variable. Aunque autoridades del sector sí ponen a la inseguridad en sitios como el tradicional barrio Meigs, como la razón fundamental que ha hecho emigrar a estos comercios. Por eso lo de Meigs preocupa tanto. Si no se toman acciones decididas, los barrios comerciales históricos están destinados a desaparecer. Y así es que se despliegan estas tiendas en otros lugares. Dos remí en Las Condes, Huechuraba, La Reina y Maipú, local que hace unos meses nos mostró en persona a Yujuy, el televisivo chef chino, que las oficia como rostro de la cadena. Cuando es flojo, no tenemos tiempo. Sácalo, agua caliente, pa. Espera tres minutos, come listo. No come tanto, porque obvio no es tan sano. Y planean ampliarse a otras comunas con una inversión que va entre los 2.000 y los 4.000 millones de pesos por local. Lo que habla de un negocio que da frutos en estos lugares. Hace mucho, mucho tiempo, hecho en Japón era símbolo de mala calidad. Yo creo que China está en esa transición y que también está asociado a productos chinos de mala calidad, pero claramente eso está cambiando. Y ahí van las tiendas chinas, hoy también en comunas del sector oriente. Por, no sé, 400 pesos más en algo, prefiero la seguridad de que estoy en mi sector. Hasta allá se han trasladado los malls chinos y las tiendas de retail con productos chinos. Y la recepción tal parece ha sido positiva.